Hoy te hablaré de algo muy preocupante, alarmante e increíble. Ciervo zombie. La enfermedad del ciervo zombie. Caquexa crónica o enfermedad de desgaste crónico. Y lo peor de este caso es que pueden contagiar a humanos. Esta es la enfermedad en estado avanzado. Este está generando terror y pánico en Estados Unidos y Canadá. Y lo peor de la situación es que es contagiosa. Nadie debería acercarse a los ciervos ni comer de su carne, pues podrían infectarse. Se han realizado estudios con varios animales y se ha comprobado que pueden infectar a primates. Eso tarda tiempo en prolongarse, invadiendo lentamente, dañando al sistema nervioso, destruyendo el cerebro, haciendo que estos animales caminen sin rumbo fijo, como zombies. ¿Creías que esto era extraño? De hecho, el concepto zombie surge de algunos casos similares. No hay que poner a dudas que en algún momento una epidemia zombie se haga realidad con seres humanos. Como esta enfermedad es silenciosa, no se sabe si existen seres humanos ya infectados. Lo peor de esto es que no hay cura actualmente. Recordemos que muchas veces la realidad supera la ficción. Esta enfermedad provoca una fuerte pérdida de peso, babeo, tropiezo y falta de coordinación en ciervos, alces y guapities. Los expertos no han llegado a ningún caso de transmisión a humanos, pero no descartan que pueda haber contagio. Ya tenemos una nueva enfermedad de moda. La enfermedad del ciervo zombie. Estuvo de moda la fiebre aftosa. También la lengua azul. La enfermedad de las vacas locas. La fiebre porcina. Es definitiva. Anomalías. Animales que siempre llaman la atención y mantienen en la alerta a los ciudadanos. Los síntomas de esta enfermedad neurológica, que afecta principalmente a ciervos, alces y guapities, ciervos canadienses y que causa la muerte para los animales. Incluyen babeo, tropiezo, falta de coordinación, agresión o apatía. Este mal provoca una fuerte pérdida de peso en los animales. Origina que pierde el miedo a los humanos y causa que los animales caminen en patrones repetitivos y que su visión se nuble. Por ello se conoce como la enfermedad del ciervo zombie. La enfermedad se detectó por primera vez a finales de los años 60 en un ciervo en el estado de Colorado de los Estados Unidos y se ha extendido lentamente a otros lugares de la geografía. De hecho, ya han encontrado ciervos infectados en 251 condados de 24 estados estadounidenses y canadienses 2. El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades CDC señala que también hay casos registrados en Canadá, Noruega, Finlandia y Corea del Sur. ¿Hay cura? No. La respuesta en estos momentos es un no rotundo. No hay vacunas ni tratamientos para la enfermedad, cuyo nombre real es caquexia crónica. Los científicos no tienen muy claro cómo se propaga. La mayor parte de los expertos sostienen que la propagación directa e indirecta, lo que significa que podría transmitirse por contacto animal a animal, pero también a través de heces y orina, saliva, agua potable y contaminada o alimentos, entre otros posibles métodos, ¿es contagiosa para los humanos? A día de hoy, no se ha registrado todavía ningún caso en humanos, pero tienen sospecha de que es posible que ocurra. Expertos en la Universidad de Mimesota sostienen que la CWD debería tratarse como un problema de salud pública. Especialista de dicha identidad opinó que es probable que en los próximos años se documenten casos de humanos con enfermedad debilitante crónica asociados al consumo de carne contaminada. Es posible que la cantidad de casos humanos sea sustancial y no se trate de eventos aislados, agregó un experto. Comparó la caquexia crónica con la enfermedad de las vacas locas, señalando que durante un tiempo los expertos no creían que pudiera extenderse a los humanos. Recuerden como decía anteriormente, La realidad supera la ficción.